esta época navideña y estos controles que muchas veces se hacen a la pólvora porque muchas personas tienen presentes que los niños pues no deben hacer mal uso de eso y los padres deben tener un control. Hablamos ahora de la unidad de gestión del riesgo del departamento de Norte de Santander que estará realizando acompañamiento a los diferentes establecimientos en donde sólo se va a vender de manera controlada y con autorización la pólvora. Además también la unidad de gestión del riesgo recalcó la importancia de no dejar que los menores de edad manipulen estos elementos. Bueno la pólvora es un elemento que se ha tenido en cuenta siempre como un riesgo está completamente prohibida la venta de pólvora a menores de edad no hay ninguna excusa para que los niños manejen pólvora y ya en el tema de adultos algunos municipios han permitido la venta en unos sitios especiales de pólvora para manejo exclusivo de adultos entonces en esos municipios hacer el acompañamiento con nuestros equipos de socorro lo que es bomberos que ha estado muy pendiente de este tema.